qué tal amigos nos hacen llegar esta playstation 4 con fallas de firmware el cliente nos menciona que la consola si enciende pero tarda demasiado en entrar a la interfaz o se bloquea o a veces le pide que ahí instalen el sistema nuevamente con mediante usb entonces ya con esto que nos dice el cliente nosotros ya podemos diagnosticar que es falla de disco duro no necesitamos desarmar la consola este tipo de fallas siempre son por disco duro ya cuando ese error de actualización puede ser disco duro o puede ser alguna otra falla las cuales también iremos subiendo al canal conforme nos vayan llegando porque no siempre es el disco duro cuando es error de actualización entonces esta consola para sacar lo que es el disco duro ya la estoy abriendo y dije que me lo abrí entonces solamente tenemos que retirar lo que es esta tapita no sé si se distinga bien ahí creo que no se distingue por él por el color negro pero bueno aquí tenemos lo que es esta tapa solamente tenemos que jalarla y viene este tornillo que está aquí este tornillo lo vamos a retirar para poder extraer lo que es la unidad lectora perdón la unidad de disco duro y poder reemplazarlo este es nuestro disco duro tenemos que retirar su su carcasa o su base para poder aquí meter lo que es el nuevo disco duro vamos a configurar una usb para instalar lo que es el el sistema que vamos a instalar al nuevo disco duro aquí ya estamos colocando la nueva unidad ya tenemos nuestra unidad lo que vamos a hacer es ahora ingresarla nuevamente a la consola vamos a configurar el sistema vamos aquí nuestra super pantalla conectamos el puerto hdmi vamos a pasar a la computadora para poder aquí está miren cómo se actualiza el sistema cómo vamos a reinstalarlo aquí nos dice que tenemos que tener una usb que vamos a agregar unas carpetas etcétera aquí nosotros ya descargamos lo que es él el archivo de reinstalación solamente lo que voy a hacer es pasarlo a la usb yo ya tengo la usb preparada esperamos a que se mueva la consola nuevamente vamos a necesitar que éste vamos a citar un control el cual también ya lo tenemos por aquí ahorita voy a a traer vamos a necesitar también un cable para conectar el control a la consola ya que no nos permite utilizar y acá conectamos conectamos vamos a conectar nuestro control control y vamos a esperar que la usb esté lista ya casi está lista aquí ya nos pide por ejemplo no sé si alcancen a ver aquí nos pide que conectemos el control a la consola tenemos simplemente que conectarlo presionar el botón de emparejamiento el reflejo de las leds vamos a seguir preparando la consola digo la usb vamos a esperar que termine tenemos un por ciento tengo una usb de baja velocidad entonces está tardando un poco listo listo aquí ya terminó de instalarse la la usb perdón no no les puse la pantalla de la computadora aquí por ejemplo nos metemos a la página de playstation solamente el escriban ahí una palabra de software y ya les va a aparecer aquí este como como descargar si quieren la pura actualización o la reinstalación completa del sistema y yo aquí en mi caso eso es la instalación completa nos va a dar la los pasos a seguir para meter el el archivo en una usb yo ya lo tenía descargado por eso nada más lo lo pasé a mi usb son dos carpetas ps4 update y dentro de la carpeta update vamos a meter el archivo de reinstalación aquí ya terminé yo de reinstalarlo regresamos a nuestra nuestra consola vamos a ingresar nuestra usb presionamos el botón de emparejar damos en aceptar esperamos a que detecte la unidad usb vamos a apagar esta para ver si se ve un poquito mejor ahí se alcanza a ver un poco como la usb que tengo es un poco lenta tarda en reconocerlo aquí ya me apareció que se va a inicializar la playstation 4 y que se van a borrar todos los datos que hay entonces le ponemos que sí que estamos seguros la consola va a empezar a empezar a empezar a inicializar el usb con el sistema y solamente tenemos que esperar a que finalice vamos a dejar que finalice ahí la consola vamos a dejar que finalice ahí la consola y una vez que terminé prepararla va a comenzar la verdadera instalación del sistema al nuevo disco duro vamos a dejar que finalice ahí la consola se reinicia nuestra play 6 nuestra play vuelve a encender déjenme ver si puedo quitar las luces sin que se me apague nada listo ahí ya tenemos ahí se ve un poco mejor ya la pantalla vamos a esperar que llegue al 100% y una vez llegando al 100% nuestra consola ya estaría lista para entregársela a nuestro cliente ya estaría funcional obviamente con garantía en caso de que le llegue a fallar que es muy raro ya que ahorita ya va un disco duro nuevo pero hay veces que puede llegar a pasar que el disco duro nuevo venga en mal estado entonces provoque fallas al momento de estar utilizando la pero se van con garantía de este tipo de reparaciones seguimos esperando mientras tanto pues ahí si les gusta el contenido que estoy subiendo todo este contenido es para ustedes para que ustedes puedan diagnosticar sus consolas o si tienen la herramienta a la mano ustedes puedan puedan repararla yo trato de explicarlo lo más este casero posible las reparaciones no les explico tan técnico para que ustedes puedan repararlas en su casa o por lo menos puedan saber qué es lo que le tiene que hacer el técnico al que los vayan a llevar y no vaya a ser que el técnico les va a decir no que es la placa o no y que les vayan a querer cobrar este muy muy caro lógicamente cada técnico tiene sus precios pero este hay algunos que que se llegan a manchar no sé porque aquí me llegan clientes que se llevan a reparar sus equipos y a veces sin que se lo reparen la pura revisión ya son 500 600 pesos y pues eso como que como que no aquí cobramos la revisión 100 pesos de controles 50 pesos es prácticamente muy barato y hay veces que son clientes ya de mucho tiempo esos ya ni les cobramos la revisión aquí ya terminó la actualización vamos a ver que encienda nuestra consola tiene que encender ya para configurar lo que es el inicio el internet el idioma agregar un perfil etcétera obviamente esto ya lo va a hacer este nuestro cliente nosotros no nos vamos a llegar hasta la opción creo que de la hora y de la fecha enciende nuestra playstation seguimos esperando me parece todo salió correcto nuestra consola ya va a volver a trabajar con normalidad y nos pide que que emparejemos el control vamos a seleccionar español español américa latina le damos siguiente creo que si tenemos que conectarlo a la red a configurar más tarde y le damos omitir a la ciudad de méxico la hora siguiente 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 no aceptamos y listo ya tenemos nuestra consola funcional vamos a configurar solamente lo que es el vídeo como la pantallita está muy pequeña no detecta la resolución entonces vamos a configuración y donde se encuentra no no ha tenido ningún playstation así que no me sé bien la configuración entonces aquí configuración de entrada no aquí no es aquí está sonido de pantalla configuración de salida de vídeo resolución ahí está le ponemos que sí y listo ya está lista nuestra consola ya el usuario ya el usuario agregaría su configuración de su pantalla posiblemente en automático aquí estaba en la resolución baja por lo mismo que se configuró en este pequeño monitorcito pero ya estaría listo nuestra consola esta reparación no me llevo más de 16 minutos exactamente llevamos 16 minutos hasta el momento en que les estoy diciendo que la consuela ya está lista pero puede llevarse menos tiempo ya que explicando y todo pues me hago un poquito más de tiempo entonces este tipo de reparaciones la pueden hacer ustedes en su domicilio solamente conseguir un disco duro descargar el sistema en una usb instalar el sistema y su consola nuevamente estaría funcional y pues eso sería todo espero que les sirva que les vaya gustando el contenido que sigo subiendo voy a ir subiendo reparaciones de todo tipo de nintendo switch de playstation de xbox de las nuevas generaciones de la switch oled de playstation 5 series x de hecho ya tenemos aquí una serie x tenemos aquí ya esta serie x que va a estar este aquí en el canal ya están llegando las fallas de las series x de las series s entonces todo esto todo esto lo vamos a estar subiendo al canal para que también ustedes vayan viendo todo tipo de fallas vayan resolviendo las que ustedes puedan y las que no puedan sepan que es lo que le van a hacer a su consola y no los quieran este engañar es más que nada para eso estos videos para que ustedes puedan diagnosticar y no los quieran engañar o les quieran cobrar de más por algo que no tiene su consola entonces espero que les guste que les sirva y nos vemos en un próximo video nos vemos y y y y y y y y y